¿De cuánta es su pensión? De 2,42. Y yo fui 32 años a Rosero de Guagua y Chapitero. Yo me ganaba mil, dos mil y pico de pesos, me ganaba yo mensual. ¿Cuál es su nombre? Israel Bolívar. Yo trabajé la reconstructora de Unido. Yo trabajé en la FOI, en la Chebolé. Yo trabajé la mejor gente porque me dijo bueno a Unido. En la FOI, en la Chebolé, la Willy, la Poncia. La reconstructora de Unido. El Serrano. A mí me buscaba para donde quiera porque yo trabajaba bien. Entonces usted no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el salario que se está... Que están pagando horas. No me canta ni para tomarme un vaciado. Y es un señor enfermo. Y estoy enfermo. Y no puedo hacer nada. No te puedo comprar un par de zapatos. ¿Cuánto cuesta un par de zapatos? ¿Cuánto cuesta un par de zapatos? Doscientos pesos. Un par de zapatos. ¿Eh? No puedo. ¿Cuánto te cuesta un pantalón? ¿Scientos pesos? Eso es la moneda. Si te pagan, te pagan. Si te pagan, te pagan. Si te unen todo, no te lo paga. ¿Eh? Es un cosa que... ¿Eh?